Sobre preparación de profesores, estuve presentando el grupo de Claudia Holguín, que está trabajando en la Universidad de Oregon, pero básicamente ese era el planteamiento, porque la propuesta de ellas es trabajar con pedagogía crítica, critical pedagogy, y están haciendo un trabajo magnífico, donde lo que hacen es justamente analizar textos materiales y estar constantemente cuestionando qué es una forma prestigiosa. Cuando yo hablo de la norma, hablo de la Real Academia, ¿de qué estoy hablando? De estructuras de poder, de quiénes son las personas que tienen la capacidad y el poder social, económico, simbólico, de decidir mi dialecto, mi variedad es prestigiosa y la tuya no lo es. O sea, por abajo de la lengua hay lucha social. Entonces, todo ese debate, la discusión que teníamos era, yo soy consciente de eso y creo profundamente en la necesidad de trabajar esto con los estudiantes, pero al mismo tiempo, pragmáticamente, mis estudiantes van a tomar un examen aquí en Texas que requiere un dominio del español, que estemos de acuerdo o no, la sociedad en este momento considera adecuado para ser maestro. Si yo no preparo a mis estudiantes con esa variedad prestigiosa que les permite pasar el examen lote, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, la tensión entre estos dos lugares es, la tensión que todos vivimos aquí, yo sé cómo hablar en un fardo si estoy en Buenos Aires, sé cómo mantener una conversación con amigos totalmente informal, usando Spanglish, usando cambio de código y usando translingüismo, pero soy capaz también de estar parada aquí con ustedes y tener una presentación formal. Entonces, yo quiero que mis estudiantes tengan esa habilidad, moverse a través de los distintos registros. Entonces, crear estudiantes bidialectales, tal vez, si no lo son ya, ¿verdad? O multidialectales. Es como un abanico, si es abrir el abanico.